¿Cuáles son las características generales de los suelos en esta zona? Porque además de que tenemos, pues ya sabes, papa, tomatillos, tomate de hortales en general, ni se llega el maíz y sabemos que dependiendo de la parcela, donde se ha ubicado, pues la calidad de lo que vas a tener en la cosecha. ¿Qué es lo que necesitamos en tema de la zarzamora? En la zona de Sinaloa tenemos diversos tipos de suelo, predomina el barrial y el aluvión y algunos suelos arenosos. Aquí en zarzamora hemos visto que se ha adaptado muy bien aquí al tema del suelo tipo barrial, porque contiene más cantidad de arcilla y retiene mejor la humedad y está mejor la asimilación de nutrientes. Entonces, le hemos visto buenos resultados aquí en suelo barrial. No me ha tocado verlo en suelos tipo aluvión ni tampoco en arena, pero estoy seguro que no debe tener problema en adaptarse ya que es una planta que aguanta bastante, es muy corriosa, muy leñosa y tiene raíces fuertes. A lo mejor no avienta gran cantidad de vivos absorbentes nuevos, pero sí nos ayuda mucho con el tipo de raíces que tiene anclaje. Funciona muy bien aquí en estos suelos, se adapta muy bien. Y a diferencia del arándano que hemos visto que lo pones normalmente en bolsa con sustrato, aquí en las zarzamoras sí la plantas. Sí, así es. Aquí la planta sí va en suelo directo, además de que te evitas el gasto del sustrato, porque la fibra de coco es cara, la maceta y el sistema de riego que tiene el arándano es con piquetas o estacas, es más caro y se complica mucho a la hora de regar porque se tapan muy fácil y tienes pérdida de planta por... Y que sustituya con sustrato. Así es, porque se seque el suelo. Y es una desventaja que sea en fibra, porque la fibra si no le cae agua en un día en esta etapa de fructificación, se nos puede perder la fruta. A diferencia del arándano o la zarzamora, vemos que aguanta muy bien diferentes tipos de pH. El caso del arándano, lo usan más con un pH neutro, con fibra de coco, perdón. La fibra de coco, perdón, tiene un pH neutro, entonces al arándano le gusta el pH ácido. Entonces ya es muy fácil manejar el pH en la fibra de coco. Por eso se usa más el sustrato en arándano y en zarzamora, ¿no? Y aquí que se puso en tierra, en cuanto llegó el primer año, ¿dio fruta? Al año sí, al año sí. Desde que plantamos, hicimos el proceso de hacer la planta, de acomodarla en los hilos. Se acomodan los hilos. ¿Es un método de conducción los hilos nada más? Así es, es para el sostén de ella. Se poda, defoliamos. Una vez defoliado, iniciamos riegos y brotación de yemas, que son estas yemas las que brotamos, las que vengan con fruta. Y una vez, después de defoliar a los tres meses, ya estamos cosechando. Y es una vez al año. Es una vez al año, es correcto.